aquellos pioneros de la administración portuaria, aquellos estibadores, aquellos abuelos o padres de los actuales trabajadores, que fue también el lugar por donde desembarcó las instalaciones de la planta de aluminio, donde llegó el primer crucero de la línea C, que comprobó que era una rica experiencia con cruceros a gota de nuevo, poder desarrollar la actividad turística de cruceros en Península Valdés, todo eso que fue brilloso y que dio origen a esta potencia del Muelle Almirante Storni que hoy hace enlace con todos los puertos del mundo en una gran actividad comercial, tanto del aluminio, de la pesca, de los pórfidos, de los molinos eólicos, de la lana y de todo el comercio en general de contenedores, merecía tener patetizado un homenaje que no podíamos de ninguna manera esquivarlo. Entonces, en este gran espacio que es el gran galpón histórico de parte de la administración portuaria y parte de la aduana fiscal, que tiene más de 60 metros de largo y más de 5 metros de alto, en un programa científico del CONICET con los artistas plásticos de la ciudad, estudiaron, discutieron con los gremios portuarios, especialmente con el SUPA, se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo en un boceto que representa todas las actividades y lo sintetizaron en lo que hoy se va a descubrir y en lo que hoy se va a inaugurar un homenaje al trabajo, un homenaje a la historia, un homenaje a las actividades que acá se desarrollan y que con lo que ese programa científico pretende hacer en la ciudad para distintas actividades, para la historia y para todo lo que representa el quehacer en la zona patagónica, va a conformar un nuevo circuito histórico turístico en la ciudad, donde el puerto va a estar presente con dos murales. Este que honra al trabajo marítimo y otro que lo vamos a descubrir el 19 de junio que va a honrar a la historia del retorno, el regreso desde nuestras Islas Malvinas, nuestro territorio marítimo argentino que son las Islas Malvinas, al continente argentino cuando llegaron los tres barcos, el primero el Canberra y los otros dos con nuestros soldados volviendo a nuestro territorio.